que tal amigos del canal pues acá les vamos a seguir grabando lo que es el proceso de la barda pues ya acá como se pueden dar cuenta ya está toda la cimentación toda la toda la piedra ya está terminada y ahorita lo que están haciendo acá los maestros pues ya es armar la cadena como se pueden dar cuenta ya están armando la cadena las columnas pues acá están ya todas y pues están hasta arriba hasta los cuatro metros las armamos todas en un trancazo para que no tengamos empalmes en varilla ni nada todas se hicieron desde abajo y así es como se arma la cadena tenemos un vídeo por acá que les vamos a dejar recomendado de cómo es que se arma cadena por acá se los vamos a dejar amigos para que lo chequen también y pues la sección de los estribos ya saben que es el primero el primero hay que ponerlo despegado de la columna cinco centímetros máximo y ya toda la repartición a cada 15 centímetros son varillas de tres octavos como se pueden dar cuenta acá son de tres octavos columnas son de media son cuatro varillas de media y dos adicionales a las adicionales nosotros llamamos estas varillas que van en medio son como refuerzos pero pues acá se pueden ver que son de tres octavos ya las cuatro son de media cuatro de medios de tres octavos y esa es la sección los estribos están a cada 15 15 por 15 pues el estribo tiene que estar a 80 grados como para que el estribo ya sea sismo resistente como pueden ver pues ya están aquí los estribos también así se la amarre y pues la cadena es así como se arma siempre tiene que ir por fuera ahorita hay que tirar un reventón para alinearla bien y ya poder ir sembrando la cadena pero pues básicamente así es como se arma la cadena es el segundo proceso que hay que hacer después de colar las bases que fue lo que les dejé en el otro vídeo les dejé como colar las bases pues ya después de colar la cadena esta sería una cadena de desplante después llevamos una cadena intermedia y hasta arriba pues este llevamos ya la cadena de remate o de cerramiento pero pues así es este estribo ir acá a los 5 centímetros ya después la repartición a cada 15 y pues los 30 metros tiene que ser de cadena estamos para allá para que vean cómo es que éste cómo es que bajamos el nivel aquí en este lado acá es lo que les quería enseñar acá es donde bajamos el nivel bajamos 20 centímetros del nivel de esta mampostería 20 centímetros para que nada más sea una hilada de bloc entonces arriba pues ya no es que éste ya nos queda la barda nivel ya no se ve el mismo escalón nos quedaría con una hilada más pero se vería nivel y pues así es como son los contrafuertes amigos acá como se pueden dar cuenta pues ya los colaron los maestros ya no pude grabar no vine cuando colaron pero pues acá se puede ver los estribos ahorita están así porque nada más los colamos se nos terminó el alambrón entonces ahorita ya nos trajeron más ahorita están así para poder colar la base ya poder pasar la cadena completa están mientras así pero ya lo vamos a armar bien por ahí el compañero ya nos está ayudando a hacer los más los demás estribos los que faltan para para terminar ya bien lo que es este para ya terminar de armar los los contrafuertes acá se pueden ver que los contrafuertes sobresalen de la cimentación y pues precisamente son para que la barda le den más fuerza entonces parece nos pidieron los contrafuertes ya están los contrafuertes acá colados como un dado aproximadamente de tenemos 80 centímetros por 40 van a quedar 80 por 40 y tenemos 2 4 6 varillas de media y estamos viendo la posibilidad de meterle otra pero yo creo que con esas 6 varillas de media está bien el contrafuerte pues ya nos quedará bien también se los vamos a dejar en un próximo vídeo amigos cuando ya terminamos la barda les vamos a enseñar cómo es que se simbran y cómo es que se arman porque pues acá nos falta armar todavía sólo los pusimos así para que pudiéramos colar el la base del contrafuerte pero ya en el otro vídeo les voy a dejar cómo es que se arman amigos y pues acá vamos a cortar la cadena como pudieron dar cuenta ahí y ya la otra la vamos a agarrar del contrafuerte que viene acá acá llevamos otro contrafuerte entonces ya la cadena de desplante de ésta la vamos a agarrar con el contrafuerte que tenemos acá acá en medio vamos a llevar una junta constructiva que sería aproximadamente de un centímetro le vamos a meter un cartón especial asfáltico para que nos haga la junta constructiva y quede separado un centímetro dos centímetros entonces lo que vamos a tener de junta constructiva acá pues como les dije en el otro vídeo son 20 metros de aquí hasta allá entonces la tenemos que separar para que ya nos quede la vamos a separar ahí también a los 10 metros va a quedar separada igual con la junta constructiva también la vamos a separar por ahí amigos para que lo chequen en el otro vídeo para que estén pendientes del canal pero pues así son los contrafuertes así es como se arman con las varillas como se pueden dar cuenta esa no está ahí arriba entonces lo que hay que hacer es armar un andamio ir metiendo los estribos y ir amarrando pero pues ya serían en otro vídeo que se los deje yo amigos acá pues las columnas igual todas fueron armadas hasta arriba hasta los 4 metros que vamos a tener ya están armadas acá los maestros ya vienen armando cadena como se pueden dar cuenta que ya están las varillas y lo que hay que hacer es poner un reventón ya cuando se vaya cuando se empiece a simbrar hay que poner un hilo un hilo de la punta esa hasta los 20 metros que cortamos acá donde tenemos el otro contrafuerte vamos a poner un hilo para poder planear la cadena para poder colarla el hilo se ocupa para plomear y para el reventón para que quede alineada para que quede bien entonces vamos a poner un hilo ahorita les decimos como se pone el reventón pero pues acá como se pueden dar cuenta pues ya venimos armando todas las cadenas aquí está todo este tramo ya está armado y está armado es una varilla por fuera y otra por dentro para que dé la sección de la de la cadena son los dos centímetros y acá es muy importante amigos que en estas secciones donde se les cruzan la cadena con el castillo siempre tiene que ir amarrado un amarre aquí otro abajo en los cuatro lados en los cuatro lados hay que tenerla muy amarrada muy bien todos los estribos pues ya saben bien derechos el gancho del estribo ya vieron que está a 80 grados que lo hace sismo resistente este gancho lo hace sismo resistente pues ya aquí lo tenemos ahorita vamos a poner el reventón como se pueden dar cuenta pues aquí están las tablas para ir sembrando la cadena también y estos separadores son de 12 centímetros que es lo que nos trae el blog tenemos dos centímetros entonces esto los usamos para para poner las tablas acá ponemos uno y una tabla top aquí y la otra acá nos apretamos con alambre y ya éste parece usan los separadores amigos son de alambrón para que se puedan quedar se pueden hacer de madera pero nosotros ya no acostumbramos de madera porque muchas veces ya los maestros cuando van colando ya no lo retiran o si lo retiran y el alambre está muy tensado pues las tablas se cierran y entonces ya tenemos una cadena mal hecha porque estaría cerrada entonces esto lo hacemos para que ya se queden adentro ya no lo retiremos ya que queden adentro los separadores lo tienen que hacer de dos centímetros pero pero bien bien a la medida de dos centímetros para que la cadena no se les muevan y se les haga chueca ahorita que me hagan el favor los muchachos para que pongamos una tabla les podemos enseñar cómo es que se aprieta cómo es que se alinea y este llevamos viendo cómo es que se siembra la cadena amigos pero es bien importante que los alambrones estos los corten a la medida de 12 centímetros ni más ni menos dos centímetros exactos para que su cadena les quede bien derecha y bien terminada y aquí pues ya vamos a proceder a lo que es la simbra de la cadena amigos se pueden dar cuenta pues son dos dos tablas de 20 son 20 centímetros para que ya no cuelemos a ras de la tabla nuestra cadena de desplante va a ser de 20 centímetros entonces aquí este va a ser nuestro nivel ya de colado hasta acá ya llevamos los 20 centímetros y ahorita lo que va a hacer aquí el maestro pues ya se encofrarla ya simbrarla pues encofrarla o simbrarla y nada más la vamos a colar de aquí para allá para que todo el contrafuerte lo cuelemos juntos completo en una sola pieza no cortemos el contrafuerte entonces la cadena solo la vamos a colar de aquí hacia allá para que ya podamos desplantar el bloc y los contrafuertes los vamos a colar después en una sola pieza también lo que son las columnas los castillos pues si los vamos a colar a la mitad donde llevamos la cadena intermedia pero contrafuertes y columnas y se van a colar en una pieza entonces por eso estamos dejando la tabla de ahí para allá ahorita pues como les decía los separadores ahí se pueden ver los separadores ya va uno abajo uno arriba donde vayan los alambres entonces así se hace acá igual va uno abajo uno arriba y ya pasamos el alambre que tenemos por ahí ahí se puede ver el alambre aquí está este alambre ya lo cerramos hacia acá este lo subimos y apretamos acá sobre todo el maestro para que ustedes puedan dar cuenta cómo es que se siembra la cadena y es muy fácil la verdad es un alambre es un torsal de dos de dos alambres nada más porque la cadena no hace tanta fuerza con el concreto pues con un alambre de dos con eso estamos perfectos este y lo que tenemos aquí abajo de los alambres este hilo es para alinear la cadena la cadena le tiene que dar a plomo y muy alineada bien alineada entonces por eso por eso ponemos este hilo para ir alineando la cadena si quiere mover de allá para acá pues ya le ponemos una piedra algo donde jale y quede a plomo y alineada entonces este para eso es el hilo el hilo tiene que ir de donde está esta punta hasta los 20 metros que ya les mostré hace ratito hasta la otra orilla entonces el hilo tiene que ser todo un reventón para que la cadena les quede alineada ya su desplante de blog ya va a ser a la cadena nada más como le estamos dando dos centímetros de ancho que es lo que nos trae la medida del blog para eso se hace así entonces ponemos el reventón y ya nos alineamos con eso pero la cadena una cadena siempre tiene que quedar a plomo y alineada bien alineada para que su trabajo no se les vea mal hecho y se vea bien cuando desencofren sus cadenas se les van a ver perfectas entonces también este el blog ya lo van a ya lo van a desplantar conforme la cadena porque pues ya la tenemos alineada pues ya nomás sería un hilo para poner para desplantar el blog pero pues así es como se hace así es como se aprieta la cadena porque viene apretando el maestro acá ahorita apretamos el otro de aquí y así y pues ya el paso siguiente pues ese es es colarla colar la cadena ya saben la revoltura para cadenas y castillos tiene que ser de resistencia 250 que igual también ya en el vídeo ya les dejé cómo es preparar la revoltura 250 pero igual se los voy a dejar en este vídeo también para que ustedes aprendan cómo es que se hace una revoltura de resistencia 250 y una revoltura de resistencia 250 nos aguanta aproximadamente 500 kilos por centímetro cuadrado entonces es una resistencia muy muy buena entonces también se los voy a dejar aquí en el vídeo para que sepan la preparación de cómo se prepara una revoltura 250 amigos y pues acá ya seguimos con el proceso amigos ya es viernes ahorita y pues es el avance que se tiene de otra semana de trabajo esta barra la tenemos que entregar en tres semanas entonces este este fue el avance que tienen hasta ahorita los maestros acá ya se pueden dar cuenta que hasta el blog están colando castillos se están colando los castillos ahorita nada más aquí estos castillos solos para éste para que después las columnas que tenemos por acá se van a colar en una sola pieza en una sola pieza para que no cortamos el concreto entonces este pues estamos dejando las columnas para que todas las columnas se cueren hasta los cuatro metros hasta allá arriba se van a colar todas en una pieza entonces por eso estamos colando los castillos intermedios para que la barba ya no se mueva y ya podamos aquí a esta altura ya llevamos la cadena intermedia entonces por eso estamos colando los castillos hacia la mitad para que podamos pasar varillas y podamos dejar la columna sola para colarla completa entonces acá se pueden dar cuenta que ya está este ya está el blog acá pues como se pueden dar cuenta está despegado del acero para que le entre revoltura ya tiene las bocas de pescado para que entre el concreto hasta el muro y no se cuarte pues los castillos así van colados entonces lo que se hizo de avance esta semana fue este todo el blog este pues colar las bases que en la otra semana les dejé el otro vídeo y armar un contrafuerte ya se armaron los contrafuertes allá ya tenemos un armado acá ya tenemos otro contrafuerte armado este contrafuerte que pueden ver acá así es como se arma acá pues les dije que eran seis varillas de media tenemos tres de este lado tres de ese lado la sección de los estribos es a cada 15 centímetros ustedes pueden ver a cada 15 centímetros y vamos a cerrar en 30 entonces va a ser 80 en su base y 30 en la corona entonces todo esto va a ser el contrafuerte entonces lo tenemos que colar pero lo tenemos que colar completo para no cortar el concreto ni nada pues acá también ya se ve que dejaron el hueco entonces la cadena desde aquí para allá para que todo el contrafuerte lo podamos colar completo acá van a ir dos contrafuertes acá como se pueden dar cuenta falta armar este contrafuerte que aún nos falta armarlo este ya está pero nos falta armar este y acaba la junta constructiva que les decía para que nos quede una junta constructiva de dos tres centímetros aquí ya nada más es definirlo con el cliente cuánto para que quede la junta constructiva y pues ya nos quedarían los contrafuertes la cadena esta que es de los 10 metros restantes que acá es el escalón que les decía que vamos a bajar 20 centímetros ahí se ve en la cadena ahí bajamos 20 y ya seguimos con el bloque pero pues ya toda la cadena está colada hasta los 30 metros estos serían los 10 metros restantes ya venimos hasta acá hasta acá termina la barda la que se cayó del vecino y pues aquí el contrafuerte pues igual ya se puede ver armado ya pueden ver cómo es armado el contrafuerte y pues ya sólo sembrarlo lo vamos a sembrar igual en una pieza contrafuertes y columnas se van a sembrar en una pieza para no cortar el concreto y acá pues se puede ver la junta constructiva que tenemos ya entre la barda del vecino entre la de nosotros este hilo es el reventón que traemos ya de todo nuestro lindero es el reventón y acá pues ya se puede ver la junta constructiva que son aproximadamente 5 centímetros ya tenemos la junta constructiva acá para que nuestra barda y la del vecino pues no no golpeen en caso de sismo ya tenemos ahí la junta constructiva pues como se pueden dar cuenta también el fuerte y el contrafuerte está armado la cadena ya está colada esto es lo que se avanzó en esta otra semana y ya sólo nos queda una semana para para poder este poder entregar esta barda fueron tres semanas de trabajo con esta y es la segunda semana pero pues ya calculando los tiempos y la gente vamos a traerles a la mejor otra pareja acá a los maestros para que les ayuden y no 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 quedemos mal con el tiempo de entrega nos van a ser tres semanas ya la que viene la tercera y pues ya estaríamos terminando la barda les voy a grabar en la semana pues otro poquito de los de la cadena intermedia de cómo se arma de cómo se simbra pero pues así es amigos también por acá tenemos un vídeo que los dejamos recomendado de cómo pegar bloc pues ya se los vamos a dejar por acá en el canal les vamos a traer todo el proceso de cómo es que se simbra una columna vamos a simbrar las columnas la otra semana con triplada y vamos a hacer todo el cajón y les vamos a traer también ese vídeo lo vamos a dejar en el canal pues ya se los dejaremos para la otra semana esta semana les quería mostrar el avance de lo que tuvimos esta semana de cómo es que de cómo es que se arma el contrafuerte acá nos falta impermeabilizar sólo pusimos un cartón al asfáltico para la humedad que es lo que tenemos aquí en la en la cadena ahora se los muestro por acá acá en la cadena sólo se puso para el para el desplante pueden ver estas gotas negras es impermeabilizante y tenemos un cartón asfáltico aquí para desplantar la barda para la humedad ya posteriormente vamos a pintar esta de negro y este pues ya sería impermeabilizar la cadena pero pues así es amigos así se ve así se ve ya terminado ya casi terminado pues la columna ya como se pueden dar cuenta ya ya está para simbrar lo que están haciendo aquí los maestros nada más es para para colar estos castillos y ya los muros no se nos muevan no se mueven para ningún lado ni para otro y ya podemos meter la cadena intermedia y colarla igual de aquí de donde está la columna a la otra columna al contrafuerte se va colando por tramos y se puede seguir hacia arriba para que lleguemos al enrace de los cuatro metros ya podemos seguir hasta arriba pero es colar la cadena intermedia para que no se mueva después igual colar el castillo esa parte para poder colar toda la columna completa pero pues entonces así es ahí como se pueden dar cuenta pues pusimos una regla para para los plomos y para que no se nos hiciera tan difícil ir plomeando hilada por hilada se puso esta regla acá en esta regla esta regla ya está plomo y ya van poniendo los hilos ahí como se pueden dar cuenta ya el hilo jala hacia allá y pues ya se va plomeando pero pues ya está toda esta regla allá en la otra punta se puso otra y así ya nada más es ir subiendo el hilo ya solamente es ir subiendo el hilo y ya no estamos subiendo plomeando hilada por hilada es ir subiendo el hilo subiendo el hilo y ya nos vamos es un poco más rápido si es un poco más rápido entonces ya lo hicimos de esta manera y ya checamos que que se hizo un poco más rápido pero pues este es el avance que tuvimos esta semana amigos con estas tomas ya los vamos a dejar amigos y sólo quiero agradecerles pues por los 10 mil suscriptores amigos yo no tengo palabras para agradecerles sólo les puedo agradecer dando las asesorías ya saben que si tienen alguna duda pues no las dejan en los comentarios se las despejamos amigos estamos contestando todos sus mensajes en la descripción del vídeo pueden encontrar el contacto en facebook está el contacto en instagram está el contacto entonces ahí nos pueden contactar si quieren una videollamada si quieren una asesoría más detallada pues ya la podemos dar por medio de fotos entonces así yo les puedo yo les puedo apoyar en esa manera correspondiendo al apoyo que ustedes dan al canal amigos viendo los vídeos en este vídeo queremos agradecerle a todos los arquitectos a todos los ingenieros a los clientes a todos los que confían en nosotros muchas gracias por todo el apoyo que nos dan muchas gracias por su confianza gracias por todo a todos los arquitectos que pues yo sé que están viendo este vídeo yo les agradezco mucho que sigan confiando en nosotros a todos los clientes que pues también ven los vídeos muchas gracias no tengo palabras para agradecerles gracias a todos los compañeros que nos apoyan en todas las obras no sólo es la única obra que tenemos tenemos muchas más obras gracias a todos los que están viendo este vídeo gracias a todos los compañeros gracias por estar hombro a hombro con nosotros día con día muchas gracias por todo el apoyo gracias a mis hijos que son los que se editan los vídeos gracias a mis hijos que son los que editan los vídeos los que hacen las miniaturas los que hacen todo el trabajo atrás de acá atrás de la cámara amigos ellos hacen todo el trabajo muchas gracias muchas gracias porque sin ellos pues el canal no sería posible ellos saben que que pues yo les agradezco todo el apoyo que le dan al canal ellos siempre han estado atrás de acá conmigo muchas gracias a mi familia a mi esposa pues también fue es la que la que me apoya siempre gracias a ella también que me da todo el apoyo que comprende que en ti que me entiende y pues sólo les quería agradecer amigos gracias por todo el apoyo gracias por los 10 mil suscriptores pues ya no tengo más palabras amigos no soy de mucha palabra para agradecer pero pues saben que aquí estamos para servirles si tienen alguna duda pues nos las dejan en los comentarios amigos muchas gracias por los 10 mil suscriptores amigos estamos muy muy contentos de haber llegado hasta acá gracias por todo el apoyo que le han dado al canal y pues nos despedimos amigos nos vemos en un próximo vídeo acuérdense que si yo puedo ustedes pueden nos vemos en un próximo vídeo amigos y pues nos seguimos viendo un próximo vídeo